A mover el esférico vendrá Huastatoya, gracias, gracias a todo el territorio nacional como siempre, reportando, sintoniando diferentes puntos del país allá, en la zona del Monterrey. Selvin El Guerrero Morales, escuchando nuestra transmisión, saludos a nuestro amigo y colega, en la zona de Coatepeque, Edson López y toda la familia López en la tierra del oro verde, en la blanca San Marcos, la tierra de los campeones de la segunda división del balompié guatemalteco, cuando abre ahora sobre aquel costado, la toca muy bien, sobre este jugador que es Steven Robles abriendo el balón para donde llega Lenz, Lenz que viene buscando el esférico.